Partiste sin decir Adiós Así es tu libreto No leí en tu mirar Fuiste hecha mujer para mentir Yo me hice, yo me hice en el amor Este Rompoi es otro punto que puede servir de referencia para cuando vengan hacia siempre Este Rompoi virtual que está acá en el primer parque de la Oremia La idea es que no pasen por la mitad de Rompoi como hice yo, era solo para mostrarles Porque eso es, de hecho, el código de policía los puede multar por eso Y de mi lo mejor Ya lo he dicho Que... Yo iba a entrar al gimnasio pero como tenemos que leer este video Hoy va a tener que faltar Y si tu... Ok... El lado de Gise de gimnasio pues es donde normalmente Venimos a hacer nuestra rutina Que era... Simons La miseria Ya está allá Esta allá es Esteban de hecho Ya saluda al mundo Hola mundo Él ya... Él ya había hecho ese mismo recorrido y llegó hasta acá Porque es un tiempo muy bien al mercado Simons Si quieren... Un poquito de llegar Es que bonito Por eso... Es un lugar lleno de arte Por eso decidimos hacer este... Por eso estamos acá Hay un montón de obras de arte Ajá Y carnaviarlo presente obviamente El resto son obras de arte Ese es el lugar Estos son los muchachos Saluda el nombre Bueno... Hola Hola Esa parte la editamos Y... Nos vemos aquí este sábado 11 de marzo Desde las 8 de la noche Gracias a todos por... Por haber adquirido estas entradas Por demostrar que... No solamente la gratuidad En los conciertos... Hace que la gente se movilice Esas entradas se fueron en menos de 24 horas Eso es muy disidente para nosotros Gracias Y como siempre ustedes apoyándonos Acá nos vemos para darles un recital... Eh... Lo menos posible Chao